Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos acá en la isla, vamos a hacer unos tiritos Y después si tenemos suerte y sacamos algo, lo vamos a cocinar Miren como la avispa de San Jorge está cazando arañas Para depositarles después un huevo acá en el abdomen Que de ahí nace una larva, que se come la araña Y después se arma una pupa y de ahí nace la nueva avispa Hoy creo que me zarpé y traje demasiadas cañas, miren, traje de todo un poco Lo que puedo ver es que después de todos estos días de lluvia El agua se puso de color recontra marrón El día también está refresco Hay un viento así como helado, pero el sol pega un montonazo Uy Espero que no me pique una de esas avispas de San Jorge Son gigantes, loco Ahí en la filmación no sé si se ve bien, pero son así Inmensas Acá traje carnada corazón Pero después me iré a fijar allá a ver si hay algún pedazo de tripa tirado Corazón, corazón, corazón Pero primero voy a hacer un tirito con un señuelo para ver si anda algún doradito Con el señuelo urbano, ya está recontra mordido Bueno, tiré un millón de tiros, no pasa nada Capaz que porque el agua estaba medio marrón, no sé Vamos a probar con carnada Bueno, vamos a cortar esto en un par de cuadraditos Ahí Todavía está medio congelado No, vamos a cortar esto en un par de cuadraditos Bueno, vine a tirar con esta caña Y enganché y la boya va por allá La perdí Ahora voy a probar con el mojarrero Vamos a ver si hay alguna mojarrita para encarnar Le voy a sacar el señuelo esa y ahí se la voy a mandar Todavía no tuve ningún pique Va, el único pique que tuve fue con una piedra que enganché y perdí la boya Hay que ir buscándola Bien Bueno, no es una mojarra, pero sirve de carnada Un diablito Son muy chiquitas Me están descarnando todos Son mojarras, bebé Les juro, hice tiro con todo lo que se puedan imaginar Y no pica nada Por lo menos de aquel lado del río Así que vamos a tirar acá en esta bahía que se hace acá Para ver si podemos sacar algunas chicas malas Está dormidita Estoy mirando a ver si no me pica alguna de esas avispas azules Bueno, voy a dejar alguna de las cañas tiradas por acá Me va como a un ratito ahí en la sombra porque Está re zarpado No, 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 no Apenas subí y me senté Ya picaron las dos cañas Me van a tener así todo el día Por lo menos Hasta que el sol esté un poco más allá Sí, no pasa nada Voy a sacar las cañas porque se va a dar la lancha Volví a mi preciosa sombra para encarnar Y bueno, voy a tirar Y ahí por lo que veo hay un posacaña natural Esta vez sí me voy a quedar con la caña en la mano un rato Me parece Y la otra sí en el posacaña Para que no se me escape Porque las palometas tienen eso Que comen Y se sacuden tanto que se sueltan Entonces como les dije la voy a tener en la mano Para cuando se clave Traerla y que no se suelte Y otra vez en el sol Ahí está, ahí la tengo Ahí está Una palometa La voy a soltar a esta porque es muy chiquita Y esta la dejé en el posacaña Me dio un saque demasiado fuerte Ahí está Listo La primera para comer La primera para comer Está chiquita Vieron que cuando uno tiene la caña en la mano no se va Está más grande Me parece Ahí está El menú Bueno, ahí dejé las dos cañas tiradas Y ahora me voy a poner a limpiar los pescados Yo te conví a jugar a la misma Los pescados Impresionante la cantidad de mojarritas comiendo la tripa Y ahora vamos a ir a la granja acá de la isla a ver si conseguimos lo más precioso del planeta, el limón Ya tengo todos mis elementos para cocinar, lo que sí, ahora voy a buscar un lugar con sombra Y ver si puedo hacer algunos tiritos más, por lo menos Ahora voy a dejar tiradas las cañas de aquel lado de las piedras Y tengo un lugar para acomodarme acá en la sombra Bueno, voy a tirar las cañas acá, las voy a poner por alguna piedra acá y después me voy a ir arriba Al final se puso lindo, me quedé acá abajo Bueno, ¿vieron ahí todas las gallinas sueltas? Bueno, aparte de poner huevos, me contaron acá los pescadores, los chicos acá de la isla Que cuando hay una víbora o algo, ellas van y empiezan a escarbar ahí y a molestarlas Entonces las localizan Ahí está picando Hola, ¿cómo va? Ay, no me diga que se enganchó Corté todo Miren las mojarras gigantes que calé ¿Vieron? Subí otra vez para buscar carnada para la caña Pero me encontré con esto Iba a llevar la mojarrera, pero se me ocurrió una cosa Voy a hacer una trampa Y vamos a preparar la trampa Tiene el pico muy chico Se van a meter las mojarras chicas Pero yo no quiero eso Quiero que entren en esas gordotas Ahí está Ahora vamos a meter el carnada acá adentro y después Lo cerramos Pero antes voy a cocinar las palometas Y vamos a hacerlo con el carbón mágico Vamos a juntar unas ramitas secas Y el fuego hay que hacerlo lejos de todas estas cosas secas Más cuando hay viento Por eso elegí este lugar todo así de arena O sea no es que lo prendí el toque Fui agregándole de a poco maderitas Así Todas las que viene encontrando alrededor Ahí Y ahora ya está Con el carbón agarra el toque Arme un altar illuminati Acá a unos chicos yo les había prestado una caña Y escuchaba gritos así de lejos Y me ofrecieron una tortuga para comer Gigante Nada de nada Qué tortugón o no Sí Se quise irme la cabeza Vamos a volverla La podemos comer ¿Usted la quieren? Sí, para comer Y ahora que iba a comer Bueno, vaya Vamos a dejar ahí que el fuego se haga Vamos a ponerle un pedazo de corazón Que con eso estaban picando Ahí está Vamos a asegurar la tapa ahora Ahí Le voy a atar una tanza Y otra acá Porque hay muchas olas Y se va a salir El bolsito urbano Acá tengo todo lo necesario Esto aguja No, otra tortuga Bueno, acá está la trampa lista Ahora la voy a poner El fuego ya casi está Y les tengo que ir a sacar la tortuga a los chicos Ahí está Ahí está Vaya Ahí está Llegamos Vamos a ver cómo lo ponemos Para que no se vaya Le voy a tener que poner una piedra arriba Listo Listo, está ahí la trampa Ahí las tanzas Y la aplasté con la piedra esa Para que no se vaya Espero que funcione Porque hay demasiadas olas Allá vive Messi Si alguien sabe qué especie de hongo son Que lo deje en los comentarios Si quieren Y acá al lado hay otro Miren Re zarpado Lo deje en los niños Que lo deje en los niños Que lo deje en los niños Lo estés nula esto ya sirve esto ya sirve esto ya sirve una papa por arte de magia lavada en mi mano no mentira uno de los chicos de allá me la lavó me dijo dame yo la lavo que estoy descalzo y se metió en el agua y la enjuagó toda miren como la dejó un lujo espero que se haga la tendría que haber puesto antes uy vamos a dar la vuelta ahí esta uy ahí esta ahora si antes me voy a comer un pedacito y ahora me voy a ir a ver la trampa a ver que onda pero antes vamos a tirar esta caña que hace rato que la tengo acá al pedo ahí ni una mojarra se burlaron de mi pero estoy seguro que todavía están ahí o sea que no haya funcionado una vez no quiere decir que no funcione ustedes vieron el video uno de los videos pasados que hice la trampa en el arroyo y se llenó de mojarras se ve que andan más arriba si ven están andan más arriba para mi que se ve que había muchas olas y esto hacía todo así y no se metían siempre me dicen que corto el limón al revés así o así se corta ahí ahí ya está burbujano y este es para mí la papa ya está lista no primero me voy a comer la papa de una manera muy incómoda que rica que es y si tenés aceite un poquitito de arriba más todavía esto ya está listo vamos a sacarlo como podamos ahí está ahí no la mejor parte por fin riquísimo anímense a comer las palometas no las dejen ahí tiradas muertas pero como rica ¡Gracias! Miren los miles de higienes que hay para picarme, ahora en un rato, cuando caiga el sol Zarpado, loco Difícil Bueno amigos y amigas Me voy a quedar disfrutando un poco acá, de la vista, como digo siempre Hacer algunos tiros más a ver que pasa Y espero que les haya gustado